Hola, buenas tardes. ¿Usted conoce al periodista Dante Panzeri? No. No, nada que ver. Con Chile no tiene nada que ver con nosotros. No, no, está equivocado. Las únicas imágenes que vi son unas columnas que hizo él desde el Mundial de Chile, lanzando invectivas y enojándose con gente detrás de cámara, con la cámara. Nunca lo vi sonreír, eh. Su lugar soñado fue el gráfico. De tirar 180 o 200 mil ejemplares en la época Panzeri bajó a la mitad. El gráfico de Panzeri era un gráfico de un periodismo crítico, ¿no? Tendría que hablar a Milán, a Italia. ¿A Italia? Iba a la Gazzetta dello Sport. Salimos a cenar, él se presentó y a las dos horas me dice, yo mi esposo con ley. Yo me caso con usted. Los millones de argentinos jugaremos el Mundial. Y recuerdo que una vez se presentaron tres militares en mi casa. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Panzeri quedaba fuera de los 25 millones de argentinos. Yo creo que el Mundial 78 le hizo empezar a percibir que el monstruo era muy grande. Y si no sirve para nada, ¿por qué seguís en esa brecha? Porque me sirve para dormir tranquilo. Me sirve para cumplir conmigo. No. 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 No.